Las lágrimas empañan la visión y veo en el rincón del viejo mariquí, aquella que yo quise. Juega a Villar, Chubito, estás romántico hoy. I love you. Te quiero, Chubito. Juega a Villar. Vamos a dar una vuelta, gente, Montesén. Dime tú, ¿por qué me abandonaste? ¿Acaso no lograste las cosas que soñabas? ¿No viste con qué ganas que yo trabajaba luchando sin descanso para darte tu abrigo? ¿O acaso no entendiste que te amaba sin vergüenza? ¿Cómo te ama un amante? ¿Cómo quiere un amigo? Pero, más tú, más tú, creíste que eras reina, que yo tu esclavo debía darte todo, y así, y así te di mi amor, y me anulaste, y te regalé todo, te di mi sangre, mis sentidos, mis caricias, y tú, todo lo tomaste. Más cuando te pedí un poco de amor, y tú, te marchaste, devuélveme el amor, dame la vida, dame la vida que te di, dame los sueños, devuélveme el corazón, que yo aquí en mi pecho vacío, y desecho de llorar, se acuerda hoy de ti. Dame el amor, dame la vida, juega Villar, chujito, que te estás volviendo loco de Montre, juega Villar. Gente, estoy aquí tratando de recordar el maniquí, el viejo maniquí de Sandro de América. Juega Villar, gente, Montesen, que nos vamos, las muchachas que están ahí todas, súbase, súbase, Celeste, Lucy, Miguel, Constantino, Edwin Guille, todos, Montesen, Rafael, Rafael, Rafini, Rodríguez, juega Villar, Rafini. Mi gente, ahora sí que podemos estar, quiero que observen los árboles de Flamboyán, déjame tratar de virar la cámara de la policía por ahí. Aquí, por esta área, estoy por Isabela, hay muchos árboles de Flamboyán. Quiero saludar a Rafi, Rafini Rodríguez, el piragüero allá, cerca de Tampa, Rafini de Aguada. Nos criamos juntos allí en la plaza, él era limpiabota, y yo era vendedor de la tienda de mi papá. La andula es verde, las chinas siempre eran dulces, las quenepas eran dulces, las toronjas, habichuelas blancas, habichuelas rosadas, verdes. Todo eso vendía yo, Rafini era limpiabota, nos criamos así, y aún así nos llamaban títeres. Juega Villar, chubito, recordarles vivir, dejar de llorar. Estoy por la carretera número 2, voy a llegar hasta el Indio, aquí en Isabela, para luego meterme por la carretera vieja, cerca al túnel, ¿verdad? al túnel de Guajataca. Quiero que sigan mirando la belleza de estos árboles. Yo no sé, pero a mí me encantan los árboles de flamboyan, porque usted los maltrata, usted los corta, y él vuelve y genace, y se pone tan bonito, y usted vuelve y lo maltrata, y él vuelve y echa para adelante. Ese es el árbol de flamboyan, por eso es que hay una canción que dice, y el flamboyan lloró, cuando ella me dijo adiós, miren para allá, aquí japaron un monte, me imagino que sea para construir algo ahí. Si los llega a coger este, este muchacho, le formó un fuck truck ahí. Estamos en la misma carretera número 2, miren, lo que quería más bien era enseñarle los árboles de flamboyan, flamboyan, porque ayer, pues las rutas que cogí no habían tantos. Aquí, pues me recordé, que en estas rutas sí hay. Así que, este, este grupito que estoy saludando, Ana Viera, este, Josefa Pérez, Margarita, Guzmán, Adelinda, González, no embuste, Adelinda Cruz, de San Pedro de Macorís, allá en la República Dominicana. También a Gloria Villa y Gilberto Medina. Saludos para todos. Constantino Love, Miguel Hilerio. Lucy. Allá los amigos de Mosca, que ayer estuve por allá, por Mosca. Espero que compartan ese video. Compártanlo con la gente que vive allá en los Estados Unidos. Porque mi canal está más bien dirigido hacia ellos, hacia la diáspora, los puertorriqueños, que viven fuera y anhelan estar aquí. Voy a meterme por aquí, gente. Este, este, para que vean el, 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 el... El indio está ahí, no. Y de una vez, vean, vean aquí estos flamboyanes tan bellos. Voy a pillar. Estoy metiendo aquí, poco a poco. A ver si este me deja entrar. Bueno, llegué, gente. Llegué. Me voy a enfocar más en el vlog flamboyán que en el mismo indio. Porque yo había hecho un video aquí. Yo había hecho un video aquí. Aquí hicieron una tienda nueva. Y veo en el rincón, el viejo maniquí. Aquí ya. Ah, si querés una foto, ponés yo. Esto aquí es bien peligroso, gente, porque está en la misma... Miren, miren dónde está esto, brother. Esto... La verdad que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado aquí. Porque viene un loco y nos lleva angelado a todos. Amén. Mira, amigos de Boston, seguidores. Y nos vemos allá en Boston. Sí, de verdad, qué bueno. Que la pasen bien por acá. Seguro que sí. Te invitamos para allá también cuando quieras. Oh, sí, de verdad. Tenemos una emisora allá, te vamos a anunciar. ¿En serio? Rati. Ajá. 93.5 FM, se llama Radio Postrero Tiempo. Oh, sí. Ok. Bien, está invitado. Yo te voy a llamar. Muchas gracias, repítelo, para tenerlo grabado. Radio Postrero Tiempo. Radio Postrero Tiempo. Postrero Tiempo. Te voy a buscar en qué número. En 93.5. 93.5. Yo te bendiga. Igual. Adiós, bien. Amigos de Boston, bro. Qué bueno. Se les quiere. Se les quiere. Gracias por parar y saludar, ¿verdad? Este, para mí es un gran placer. Tener gente, los boricuas. Por eso es que yo les digo a ustedes que yo mis videos más bien van dirigidos a la diáspora, ¿verdad? A la gente que vive aquí fuera de la isla. Miren, miren el taíno aquí. Esculpido en la, prácticamente en la roca. Eso es una... Una, vamos a decirlo, es una montaña caliza. Por eso, este... Eso no hace tanto tiempo que se hizo. Eso lleva, yo creo que lleva como... Como 25 años que se esculpió. Una buena idea. Y es, prácticamente es el ícono ahora mismo de... De aquí, de Isabela, para la entrada de Isabela por la carretera 113. Y miren los flamboyanes. Y nada, aprovecho para saludar a la gente de Boston. A través de aquí, de este... De esa... De esta familia que están por acá paseando. Este... Que yo, personalmente, pues, le dedico este video a ellos. A los amigos de Boston que acaban de pasar por aquí. Bueno, a Juli y Crispín. Que aquí... Aquí esto... Bien peligroso cuando vengan aquí. Gente, mucho cuidado. Mucho cuidado. La carretera es bastante angosta. Es una curva. Hay un kiosco gozando la línea blanca. Entonces, pues, la gente comprando apenas... Tienen un pie desde la línea blanca hacia el negocio. Y, ¿verdad? Hay que guiar con mucha precaución. Porque, pues, vienen los padres con familia, hijos pequeños y todo eso, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser... Criar responsablemente. Para... Para que, ¿verdad? Para que la familia y todos podamos disfrutar de lo hermoso de nuestra isla. A los amigos que pasaron de Boston. Gente, este video se lo dedico a ustedes, ¿ok? Este video es para ustedes. Este... Que... Amablemente... Se detienen... Y... ¿Verdad? Hablan conmigo. Me identifican. Incluso... Me van hasta... Hasta felicitar... En... En una emisora de radio que tienen. Y eso para mí significa... Mucho. Gente, esto aquí... Yo no sé qué es. Así que... ¡Acompáñenme! Vamos a ver. Entonces, yo llego por aquí. Si es que llega a algún lugar, ¿verdad? Esto es bastante solitario. Pero nada... Para eso estamos. Este... Caramba. De verdad que me siento... Me siento bien agradecido de esta gente. Que... Que se detuvieron ahí. Y por una familia completa. Que... De verdad que vienen de Boston a pasear. A ver su isla. Mucha de esa gente vienen atraídos. Por... Nosotros los youtubers. ¿Verdad? Que... Que... Que hacemos estos contenidos. Y entonces... Ellos... Se... Se desviven por... Por... Por venir. Aunque sea por una semana. Para eso estamos, mi gente. Saludos a... A Papo Molina. Molina. Y a Margarita. Saludos para ellos. Creo que son de New Jersey. No estoy seguro. Marisol Berrío en Chicago. Todos los amigos de Chicago y Linox. Los quiero. Este... Felicita García. Y Héctor Natter. Oti y Cuca. Allá en Pensilvania. Son de Moca, Puerto Rico. Luis... Luis... Eh... Martínez. María Rivera. Allá en Yabucó. Macao. Y... El... Pastor Denis Colón. Saludos Denis Colón. Bueno, vamos a mirar aquí porque la carretera aquí se acabó. Esto es solitario. Y chuvito como si nada. Voy a mirar. Aquí, pues... No entiendo. Hicieron una carretera. Asfaltaron una carretera. Donde no hay casa. Literalmente no hay casa. Una sola casa hay aquí. Y... Tal parece que... Que no vive nadie. Quizás vivió un tiempo, pero... Se ve como que no vive nadie. Y es una casa bastante bonita. Deja a ver si le puedo tirar una foto. Que no vaya a ser que hayan pejos aquí. Juega, bella. Saludos para Jeff Pierce. Allá en Cape May, New Jersey. Cape May. Eso es... Eso es casi llegando a... Al estado de Maryland. Cape May. Harry Valentín. Joe... Joe Pérez. En Filadelfia. Emelinda Ramos. Luisito Ramos. Ashley. Sheila. Marielis. Yandalis. Oyandalis. Jessica. Eni. Miriam. Yaris. Yomara. Marita. María Angelí. María Angelí. Bebo Cano. Evito Coqui. Sammy. Ulyse. José. E Isaac. Todo está saludado. La familia Medrano. Allá en Aguada. También. Georgie Medrano. Georgie. Que jugó baloncesto superior. Con Isabela. Que por acá estamos Georgie. Saludos. Para ti. Para tu hermano Chente. Y todos los demás. También. También este. El hermano de Georgie. Jugó. También este. Baloncesto superior. Aquí. Con los gallitos de Isabela. Aguada. Porque por aquí. Siempre hay juegue. Hay unas casitas bonitas. Que las pude divisar desde allá. Así que si me venden una. La compro. Buena. De allá. Miren. Un flamboyán amarillo. Guau. Que bello. Guau. Que bello. ¿Cómo se llamará esto aquí? Esto es una comunidad. Aislada. Me imagino que todo el mundo aquí se conoce. Se apoyan. Me imagino que son. ¿Verdad? Se identifican unos con los otros. Vigilan las casas cuando uno de ellos se va a viajar. Me imagino que debe existir esa hermandad. ¿Verdad? Porque. ¿De eso qué se trata la vida? Tratarnos como hermanos. Especialmente cuando. Cuando. ¿Verdad? Cuando. Somos vecinos. Y esto sigue. Vamos a ver si es verdad. Oh. ¿Cómo se llamará esto aquí? Esto está muy bonito. Oh. Bitch. Me dice ahí un muchacho. Que el sector La Pra. La Pra. Guau. Nunca lo había escuchado. Qué nice. La Pra. Así que esto parece que termina aquí. Y recuerden como siempre les digo. Chubito los va a traer a sitios. Donde ningún otro youtuber. Los va a traer. Eso es definitivo. Esto es La Pra. Y si hoy. Si hay salida. Este. Vamos a ver. No. Pues miramos con el mismo. Love. Con el mismo amor. Era un gallo japonés. Es un gallo japonés. Y está en el medio. Y no sabes que Chubito. Aprendió a guiar los otros días. Oiga. Hasta aquí llegó La Pra. Vamos a mirar. Si me quieren regañar. Que me regañen. Pero aquí hay un árbol hermoso. Míralo ahí. Oh my God. Yes. Pudimos mirar. Bueno gente. Estamos por el sector La Pra. De Isabela. El pueblo de los gallitos. Los gallitos espoléricos. Que pronto tendrán baloncesto superior nuevamente. El equipo que era de aguada. Los santeros. Se fueron temporeramente para Fajardo. Allá en Fajardo. Pues Fajardo es un pueblo que no tiene fanaticada. No tienen fanáticos. Han pasado ya como cinco franquicias. Y nunca han dado pies con bolas. Lo que tienen son pérdidas. Bueno imagínense que. Que este muchacho. Que jugó en la NBA. Y jugó en ligas europeas. Carlos Arroyo. No pudo. No pudo sostener una franquicia en Fajardo. Porque la gente no va. La gente quiere que los equipos. Solamente. Pues estén ganando. El fanático no entiende que se gana y se pierde. Y no siempre se puede tener un equipo de primer orden. Cuando eso cuesta. Esas franquicias. Pues por más baratas que valgan. Valen un millón de pesos ya. Entonces. Los apoderados. Pues dependen de la fanaticada. Para poder. Susistir. ¿Verdad? Porque eso es un negocio. Pero. No es un negocio para perder. Déjame. Coger más de este árbol. Porque es que me encanta ese árbol amarillo. Amarillo. Eso es un roble amarillo, gente. Estamos en el sector La Prat. La Prat. De. De Isabela. Esto es un. Una comunidad pequeña. Donde. Viven. Poca gente. Pero me imagino que deben ser bien unidos. ¿Verdad? No hay por qué. Porque este. No hacerlo. Porque. Pues todo el mundo se debe conocer. ¿Verdad? Bueno gente. Vamos a seguir. Ahora vamos a tener el sol de frente. Así que. Perdonen. Perdonen los inconvenientes. Pero yo vine hoy. En busca de los árboles. De Flamboyán. Y. Y estos muchachos de Boston. Pues me alegraron más el día. Miren ese árbol. Miren. Miren que cosa preciosa. Así que saludo para todos. Para todos los puertorriqueños. Allá en Boston. Y también los boricuas. Allá en Connecticut. Especialmente en Mérida. En Connecticut. Vamos a entrar por aquí. Que aquí hay una comunidad. El Coto. Oh my God. Yo había venido por aquí. Hace tiempo que vine por aquí. Oh yes. Yes. Por aquí también hay muchas casas muy bonitas. Estos son como unas parcelas. Unas parcelas. Que me disculpe la gente que vive aquí. Si. 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 Si le estoy ofendiendo. Con llamar las parcelas. Porque. La gente está bien sensitiva. Así que. Ricardo. Ricardo de León. Saludos. Richie. Vamos a llegar por aquí. Esta carretera. Pues. Como muchas. Necesita un poco de. De love. Un poco de cariño. Aquí si me venden una de estas casas. La compro. La compro. Chubito. Me lo subo. Con los juguetes. Por aquí hay una parte que hay unas clases de vista al mar. Que es impresionante. Impresionante. Déjame ver si yo consigo. Este. Bajarme bien breve. Bien breve. Para enseñar. Este. Para enseñar la. 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 La costa. Mira esta casita. Chiquita. Si me la venden la compro. Así que. El dueño de esa casa. Que me escriba. A Chubito Valle de Aguada. Mira. Una casa buena. Y ya la tienen. No entiendo. Porque esta pintadita. Para mi que. You know. Alguien esta detras de esa casa. Porque esa casa tiene una vista al mar. Y. Y esta pintada. Esta casa no es un estorbo público. Lo siento. Por. Por los que nombraron. Es un estorbo público. Pero esa casa no es. Estorbo público. Así que. El dueño. Si se la tumban. O se la quitan. Que me llamen. Que yo le sirvo de testigo. Esa casa está bien pintada. Mucho. Muchos políticos. Este. Lamentablemente. ¿Verdad? Lamentablemente. Aquí está el duro. El duro. Puñetazo de la pesca. Juega billar. Así se llama ese bote. Si no. Más sin embargo. Aquí hay una. Que está toda. Esbaratada. Y esa no es. Estorbo público. Lo siento. Pero yo. Yo hablo. Porque. Yo tuve una experiencia. Con una casa en Aguada. Un alcalde. Abusador. Tumbó un montón de casas. De gente. Que. 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 Que hasta le. Hasta le. Imploraron. Porque no las tumbaran. Que ellos iban a construir. Como quiera. Se las tumbó. Para nada. Porque ahí están los solares vacíos. ¿Entienden? Miren esta vista gente. Miren esta vista. Hermosa. Ay ay ay. Me voy a bajar. Miren que hermosa vista. Por ahí. Por donde usted ve ese camino. Abajo. Por ahí pasaba el tren. Por ahí pasaba el tren. Que venía de San Juan. Y pasaba por el túnel Guajataca. Que. Que si. Si se camina por ahí mismo. Se llega allá al túnel. De Guajataca. Ay que cosa bella. Si me venden este solar. Lo compro. Así que me escriben. Me escriben. Un buen toro en este solar. Bueno. Gente nos vamos. Nos vamos. Estamos en el Coto. En el Coto. Por aquí. Hay varios seguidores. De mi canal. Que. Que. Que son naturales. De aquí. Pero que viven. Viven este. Pues. Viven fuera de. De la isla. Que también son seguidores. De mi canal. Así que. Hoy. Casualmente. O estoy pasando por su. Por su. Por su barrio. ¿Verdad? Miren. Este árbol. Este árbol. Se cayó. Esto. Un árbol. No sé si es ceiba. Y entonces. No se murió del todo. El retolló. El retolló. Y ahí está. Paradito. Miren que. 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 Que mansión de casa. Eso debe tener una vista. El mar. Increíble. Vamos. Vamos a seguir hasta el final. A ver si. Puedo mirar cómodo. Miren esto gente. Miren esa. Esa. Esto que hermosa. Están las flores. Bien bonitas. Aquí hay. Tres mansiones de casa. Cuál más linda de las tres. Esta que está aquí. Dice. Villa. Sandén. Eso tiene la vista. Completita para allá. Así que si. Si la venden. La compro. La compro. Chubito. Te quiero. Saludos. Saludos para los muchachos. Allá de la Marqueta. Saludos. Saludos para mi amigo. Allá en el barrio Cruces de Aguada. En el sector cuatro esquinas. Allí está Fran López. Con el agrocentro López. Ahora mismo tiene un 10 por ciento de descuento. Pero usted tiene que decirle que lo escuchó aquí en YouTube. En el canal de Jesús Chubito Valle. Así que no se equivoquen. Tiene que ser en el canal de Jesús Chubito Valle. Déjame ver cuánto llevo grabado aquí ya. Más que 32 minutos. Parece que llevo más. Sí. Este. Agrocentro López. Pues tiene un 10 por ciento de descuento. Y el chongo de caballo que tiene allí al frente. También se va con un 10 por ciento de descuento. Así que. Este. Hasta el chonguito se va. Y tienen hasta el 31 de este mes. Ya el 31 pues. Va a tener que pagar ese 10 por ciento adicional. Porque ya no se le puede honrar. Esta es la calle Vistamar gente. Calle Vistamar. En el barrio Coto de Isabela. Por aquí nos vamos. Nos vamos. Seguimos. ¿Verdad? Seguimos. Este. Para que vean. La hermosura de los árboles aquí. Que estos árboles. Por más que usted los maltrata. Más lindos se ponen. Sí. Y. Caramba. Si no hay necesidad de tumbar los árboles de flamboyán. No los tumben. Si no hay necesidad. Yo sé que es un árbol que es. Que es dañino. Porque la raíz del árbol de flamboyán. Es una raíz fuerte. Y. Y arranca. Literalmente arranca a la acera. Y puede causarle. Daño a las estructuras de las casas. ¿Verdad? A los. A los. A los que le llaman. Dryway. De las casas. Pero si no hay necesidad. No hay. Este. No los tumben. No los tumben. Porque. Podría usted tener en su casa. Una. Un. Un árbol. De los. De los. De los más bonitos que hay. Porque imagínese. Usted compra una matita de claveles. O de. O. O lo que sea. Orquídea. ¿Y cuánto usted paga por eso? Cuarenta. Cincuenta. Sesenta dólares. Y. Lo que le da son. Este. Tres o cuatro flores. En. En cierta época. Y después tiene que esperar. Al próximo año. El árbol de flamboyán. Es completo. Que se está dando esa chulería. Este. No sé cuántas veces florece en el año. Pero. Pero. De verdad que se ven chulos. Vamos a salir entonces de aquí. De la comunidad Cotton. Y vamos a seguir por aquí. Por la carretera 113. Aquí hay un solar. Que están vendiendo aquí al frente. A la salida del Cotton. Un solar grande. Un solar tiene. Según puedo ver. Ese solar tiene como. Como 600 metros. Más o menos. De lo suficiente. Para fabricar una casa. ¿Verdad? Para hacer una casa. El tráfico. El tráfico hoy está bastante. Bastante. Movido. Puesto que este fin de semana. Es. Es fin de semana. De. Se celebra la constitución. Del. Estado Libre Asociado. De Puerto Rico. Que ya. Que ya apenas se celebra. Este año se celebra en Aguada. En un. Prácticamente es un club. Donde caben. Algunas 300 personas. Ni siquiera en un coliseo. Así que. Las celebraciones. Igualmente pasa con el. Con el. Con el. Con el. Celso Barbosa. Que ya apenas se celebra. La. La. La gesta. De Celso Barbosa. Que. Que lo debería leer todo el mundo. Era un negrito. Era un negrito. Que fue a. A. A estudiar. A la universidad de Michigan. Para allá. Para principios del siglo. Este. Y fue a estudiar. A esa universidad. Desde Puerto Rico. Donde se echaba. Que se yo. Cuantos meses. Era algo. Inexplicable. ¿Verdad? Como. Aquí estamos en el. Como el pastillo. Pastillo. Comunidad pastillo. Era. Increíble. Como ese hombre. Siendo de color. Este. ¿Verdad? Retando a. A los blancos. En los Estados Unidos. Yo me imagino. Que viajaba. En el. En el. Cuando le tocaba. Coger el tren. Viajaba en el. En el. Jabo del tren. Donde. Estaban todos los negros. Porque. Fue. Eran los tiempos difíciles. De la. De la. ¿Verdad? La segregación. y ese hombre fue allá y salió de Puerto Rico a estudiar y se hizo doctor el doctor José Celso Balboza una historia muy bonita muy bonita así que lo pueden buscar lo pueden googlear como querer es poder así es, querer es poder porque siendo negro puertorriqueño viajaba a Michigan donde no había no había aviones todo se hacía en barco me imagino que llegaba al puerto de Nueva York en barco y luego cogía un tren para llegar a esa universidad y como se enteró de esa universidad eso es digno de de aplaudir independientemente ¿verdad? que uno no 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 este sea estadista o sea independentista pero esa gesta pues es algo impresionante bueno estamos en el pastillo y aquí pues yo voy a terminar este video para dejar pasar a este que viene ahí atrás porque sé que allá abajo no va a haber estacionamiento entonces pues me tengo que bajar bueno mi gente me bajé me bajé de la de la chuta móvil voy a llegar hasta aquí hasta la playa así que como siempre solamente le pido que me regalen un like si las dos mil personas que ven este video me dan me regalan un like pues son dos mil likes que voy a tener no me no me este no me vea los videos de gratis contra si solo le pido un like con el dedito para arriba para arriba del tiempo para abajo no para atrás mira gente por aquí era que pasaba el tren por aquí y eso subía por ahí para arriba no sé si era que había alguna especie de puente o algo por aquí es la cueva donde están las las colondrinas que se llama y es por aquí ¿cuál lejos queda? no sé pero esta es la playa del pastillo yo voy a terminar este video aquí a ver si comienzo otro así que vamos a tener quizás dos videos de 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 aquí ¿verdad? aquí hicieron como una vereda vamos a ver vamos a ver qué es lo que es la que hay un caminito por aquí es un caminito quizás no sé dónde puede llegar pero la la cueva de las golondrinas para otro lado para otro lado para abajo no vamos a a terminar este video mi gente voy a comenzar otro así que gracias por siempre acompañarme y como siempre no se empujen don push vamos a vamos a ver esto está solitario como dice la canción solitario por el mundo siempre voy pues no tengo quien me cuide ni me quiera solamente es mi amigo odio solitario solitario dónde llegará esto esta es la pregunta mientras más me adentre más me pierdo así que voy a virar voy a coger para el otro lado para abajo no para otro lado porque yo pensé que iba a llegar aquí a la arena a la playa pero esto sigue por toda la orilla entonces no hay acceso a la playa menos que lo vaya más adelante vamos a ver acompáñeme Rafini te saludé para que no te quejes baby mi amigo Rafini allá en el piragüero le dicen el piragüero de tampa aquí pues el viento lo van a escuchar ¿verdad? y tiende a distorsionar la voz y todo con el ruido pero nada con esto termino y recuerden gente denmele el like denmele el like si me le dan el like pues con eso me pagan no me tienen que dar nada esa es la paga que obtienen los youtubers los likes digo los youtubers como yo porque hay youtubers que son que son ricos millonarios que se ganan 10.000 6.000 5.000 mil yo apenas llego a eso así que este pero nada este yo lo hago de gratis no me tienen que dar nada 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 yo lo hago con mucho cariño y nada ustedes ustedes me regalan el like con eso me pagan con esto los los deos gente muchas gracias como siempre este es su amigo Jesús Chuito Valle el nene de Don Nelo y Doña Tomasa del barrio Naranja de Aguada que les dice chao